Música Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Pumarejo, formador de la escuela de danza del Inca. Hoy le vengo a hablar de la madre de las danzas. Como lo conocemos aquí en Colombia, la cumbia. Nació en 1940, nació de una fusión de tres razas que son los negros, que son los africanos que vinieron como esclavos a Colombia, los indígenas, que son los nativos y los españoles. ¿Qué colocó cada raza de esas para complementar lo que se llama cumbia? Los negros colocaron los instrumentos fuertes como el tambor, llamador, la tambora, los indígenas, los instrumentos de viento como son la gaita, pito atravesado, que es el mismo flauta de millo. ¿Y qué colocaron los españoles? El vestuario, la elegancia, el porte y su maquillaje. En el baile de la cumbia, cuando ya lo llamamos al baile, la mujer es representada por las indígenas y el hombre por los negros, o sea, los esclavos. La cumbia es un ritmo que nació en la costa caribe, pues, región caribe. Decir que es del Magdalena, que es del Atlántico, que son de Bolívar, eso es una pelea que hay aquí en Colombia. Pero lo que sí tenemos cierto es que nació en la región caribe. Que en diferentes, por ejemplo, en Santa Marta varía, lo que es Barranquilla ya varía y lo que es Bolívar también. Pues, cada quien tiene su manejo de cómo utilizan los movimientos de la cumbia. Entonces, ahora vamos a explicar la cumbia donde soy yo, Atlántico, Barranquilla. Y ahora vamos con los pases básicos de la cumbia. Vamos a explicar cómo debe bailar la mujer y cómo debe bailar el hombre. El hombre debe utilizar el talón derecho arriba porque recuerden que los esclavos estaban amarrados a una cadena con una bola de hierro y en sus tiempos libres ellos danzaban a un amarrado. Entonces, por eso es que ellos van de esta manera. Si lo hacemos como, nos lo imaginamos como estaban ellos amarrados, debería ser así. Sí, danzaban alrededor de una fogata. Pero cuando ya lo llevamos a la parte danzística, ya le damos este sabor aquí. Y se vería así. Talón derecho siempre arriba. Y el sombrero es el mando. Es el que dice para dónde coge la pareja, dónde la quiere él, si va a girar. Por eso utilizamos también, por ejemplo, el pase del guache. Tira el sombrero, se arrodilla y marca los tiempos del llamador con las palmas. Lo recoge y si es de hacer esto, lo hace. Si es de llamarla, la llama. Si es de retirarla, la retira. La mujer utiliza los pies paralelos a los hombros, saliendo el pie izquierdo primero y marcándolo corto. ¿De dónde sale el movimiento de la cadera? Tanto del hombre y de la mujer. No es moviendo con la intención de una de la cadera ni la cintura, no. Es del movimiento natural que te da la rodilla. Simplemente se mueve la rodilla y sale el movimiento natural de aquí. Por eso es que la cumbia no se puede exagerar. Con movimiento, por ejemplo, así o en círculo, porque sería bulleren. Siempre tiene que ser una marcación lateral. Y se marcaría la mujer aquí. Velas en la derecha. Y con la elegancia de los españoles. Recuerde cuando le hablé de los españoles. Se marca aquí, retrocedemos con la mano izquierda en cintura y siempre las velas. Se gira de esta manera. Sí. Lo mismo para los lados. Y hacia el otro lado. Ya las figuras son estándar. Ya existen lo que es la mariposa, el guache que les comenté, los círculos, la cumbia, la tradicional. O sea, de donde nació, nació es un baile circular. ¿Qué lo hacían alrededor de una fogata? Pero ya hay la evolución que hemos tenido a través del tiempo. Hacemos líneas, diagonales, círculos, utilizando los niveles. Acá el nivel bajo no se utiliza. ¿Por qué? Porque sería en el piso y la cumbia no sería en el piso. Pero sí, un nivel medio, nivel alto. Y manejando los espacios. Ya el coreógrafo es autónomo de decir cómo utilizar los pasos o cómo quiere la coreografía. A continuación, le voy a explicar los instrumentos. La gaita le da la melodía a la música. Este señor aquí, llamado llamador, le da los tiempos. La cumbia se baila con tiempos binarios. Un, dos, un, dos. Por eso es binario. Y este tipo se llama alegre. Y valga la redundancia, le da la alegría a la música. Esta que tenemos aquí se llama la tambora. Es la que le da el bajo y el cuerpo a la música. Y este aquí, llamado guasán, le da el brillo a la música. En conjunto sería así. Suelta la DJ. ¡Gracias! 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 Y así se baila la cumbia. Este es Arte para Todos. Nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video